Black Creative Intelligence presenta Libros que entran por tus oídos Bookshake Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bookshake Ya sé que tenía un ratito, tuvimos ahí un retraso porque para quienes no escuchan Creative Talks y no se enteraron a John y a mí nos dio COVID por lo tanto tuvimos que retrasar un montón de cosas entre ellas la grabación de este episodio pero ya estamos de vuelta y listos para poder reseñar un libro que a mí en lo personal me encantó y ya sé que esto no se debe de hacer pero quiero espoilear y comenzar diciendo que yo le doy cinco estrellas a este librito porque me encantó Bookshake Este es el libro que analizaremos el día de hoy Bookshake, libro del mes ¿De qué libro estamos hablando? Bueno, vamos a reseñar y a dialogar y discutir sobre el libro de Big Feelings de las autoras Liz Foslien y Molly West Duffy Así que vamos a comenzar y si quieren vamos a compartir con la audiencia quienes estamos aquí el día de hoy que seguro la audiencia que nos escucha ya lo sospecha pero vamos a descubrir quienes estamos el día de hoy Bookshake Le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy Bookshake Lovers Me acompaña Mónica Acosta quien ha estado en más episodios que yo imagínense, yo soy la creadora de este podcast Mónica, muchas gracias por estar acá y de verdad mucho gusto de compartir de nueva cuenta este espacio contigo Hola Fer, hola John, muchas gracias de nuevo por la invitación saben que yo siempre me encanta compartir y me encanta leer entonces qué mejor pretexto para ser parte de un episodio más truco Pues bienvenida Ahora John, ¿cómo estás? Preséntate porque mira, igual hay gente que todavía no nos conoce así que no des por sentado nada y cuéntanos de ti Hola, yo soy John Black igual que Moni, afortunado de estar acá compartiendo las mismas pasiones y también Moni hizo una gira internacional o sea, también se juntó como que la agenda compleja pero en verdad es un placer estar acá y Fer, yo soy tu socio de vida y tu socio de compañía y Blackbot y leemos una cantidad de libros en el mes y seleccionamos uno justamente para discutirlo para platicarlo Así que un placer estar acá, bienvenidos a Bookshake Estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black Libros que entran por tus oídos Bookshake Como siempre vamos a platicar rápidamente de las autoras quiénes son y por qué seleccionamos este libro Ellas son dos chicas que colaboran juntas y ambas son especialistas en temas del trabajo, de las comunicaciones, en el trabajo, del liderazgo, del tema de desarrollo organizacional Liz Fosling por su lado ella se ocupó de ilustrar el libro que me parece una genialidad que sea esta modalidad de libro ilustrado porque creo que el mensaje llega con más fuerza y más contundencia y por otro lado, Molly, pues ella ha estado muy metida en el tema, insisto, de desarrollo organizacional ella ya ha participado con firmas de innovación como IDEO ha estado en la Escuela de Negocios de Harvard, etc. ambas tienen un pasado pues bastante fructífero en estos temas y la razón por la que decidí reseñar este libro es porque en la BCI hemos sufrido algunas transformaciones los últimos meses y nuestra comunidad nos ha demandado más contenido que tenga que ver por un lado con mi desarrollo personal, sí pero cómo uno ese desarrollo personal al desarrollo profesional y cómo entablamos una base fuerte para la economía del creador de la que tanto hemos hablado y de la que mucho se habla dentro de la comunidad de la BCI por lo tanto, pues me di a la tarea de encontrar este tipo de recursos materiales que hablaran al respecto y además se cruzó con que yo estaba haciendo un escaneo de señales y tendencias sobre el futuro del trabajo y bueno, ahí fue cuando me encontré en una charla de Google quien no sepa, Google también hace estas charlas tipo TED se llaman Talks at Google y me encantan porque pues creo que más allá del formato que ya conocemos que es una charla, como que las preguntas que les hacen a los invitados son bastante orientadas al tema organizacional y eso le da puntos entonces en estos Talks at Google yo encontré a una charla que se llama Emotions at Work and How They Help Us Succeed y pues me encantó porque dije wow, habla de todo lo que no se ha hablado en el mundo organizacional y son las emociones por eso el libro se llama Big Feelings y estas Big Feelings son esas grandes emociones a las que yo estoy casi segura que a todos nos han dicho que debemos esconderlas, controlarlas, taparlas y casi que no hablar de ellas porque las emociones no tienen que ver con el trabajo y este libro desmitifica todo eso y nos dice por supuesto que las emociones tienen todo que ver con el trabajo y para muestra de ello y aprovechando que acá me acompaña John John y yo descubrimos que las emociones estaban totalmente relacionadas con el trabajo después de que nuestro diseñador financiero a quien le mandamos un saludo Luis Armando nos hizo un análisis de nuestros resultados financieros comparado con nuestro estado anímico en ese momento y era totalmente relacionado o sea, nuestros momentos de mayor felicidad y éxtasis es cuando la compañía BlackBot fue mucho más productiva y obviamente generó más dinero que en aquellos momentos que nos habíamos sentido tristes o decaídos o bajoneados y era la gráfica tan... fue como un golpe en la cara de verlo tan cerca, tan real que ahora John voy a dejar que cuente también su experiencia al respecto que en ese momento entendimos que si no trabajábamos nuestras big feelings o estas grandes emociones que ahorita voy a decir cuáles son pues no iba a tener razón de ser esta compañía estas grandes emociones son la incertidumbre y creo que eso es algo de lo que vamos a profundizar mucho la comparación el compararte con los demás también tenemos la ira que es otra gran emoción que hay que trabajar bastante y que tiene su razón de ser el agotamiento o el famoso burnout que estamos atravesando en este momento el perfeccionismo es el quinto o la quinta emoción la desesperación y por último y no menos importante el arrepentimiento entonces tenemos estas grandes emociones y a lo largo de los siete capítulos que es un capítulo por cada emoción las autoras nos comparten algunos mitos cómo romperlos y sobre todo lo que más me encantó del libro es qué hacer al respecto con estas emociones así que dicho esta introducción quiero que ustedes me compartan cómo se sintieron con el libro y John si quieres me gustaría en esta ocasión única comenzar por ti para que complementes esta experiencia que yo estoy compartiendo sobre nuestra interrelación emocional con la productividad de Blackboard como saben Fer yo soy un ser humano completamente emocional mi explosión mi fuego está basado en pura emoción hago cosas que me emocionan y cuando no me emociona algo me aburro lo dejo me enojo lo tiro me voy eso a lo largo de mi vida personal y profesional me ha dado muchos problemas porque evidentemente afuera en el mundo profesional en el status quo de las cosas mi inteligencia emocional es cero de acuerdo a ese status quo porque en algún momento este enojo este aburrimiento este no quiero hacer esto allá afuera en el mercado profesional se transfiere a eres un ser humano conflictivo emocionalmente inestable y de repente esas emociones con las cuales he tomado todas las decisiones de mi vida de repente cuando te topas con este libro te das cuenta de que estaban bien es como claro yo he alimentado mi emoción me he sentido aburrido he sentido burnout he sentido todo lo que el libro dice pero he aprendido que eso se convierte en alimento de algo más que luego me motiva a hacer cosas y sí Fer coincido contigo cuando Luis Armando Jiménez Bravo nos enseñó esta gráfica de cómo se comporta financieramente la compañía que a mí a nivel personal eso me da muchísima hueva y me aburre es como de ver en las gráficas de Excel cómo va cuánto ingresó cuánto gastaste en verdad esto a mí me aburre llevar una compañía me súper aburre pero de repente cuando lo ponía los gráficos de nuestro sentido emocional en paralelo al performance es decir como tú lo mencionaste los momentos más emocionantes felices y de mayor energía y éxtasis en nuestras vidas se traducían en ganancias o en una salud financiera dentro de la compañía que te hacía ser más productivo que te permitía manejar más proyectos etcétera entonces dimos cuenta que evidentemente la pregunta es cómo llevo esto todo el tiempo al high todo el tiempo sin descansar no sino entender nuestros propios ciclos de creatividad emocional para permitirnos transferir eso al resto de cosas que están alrededor entonces de repente el libro cuando comienza y ahorita vamos a profundizar cada una de estas cosas comienza a tener un match me comienza a emocionar y entonces toda esta inteligencia emocional que hasta hoy había sido como no inteligencia emocional de mi parte de repente conecta porque no se trata de tener todo bajo control sino de conocerte y aplicar esa emoción a las cosas que te gusta hacer qué bonito John la verdad a mí este libro me gustó mucho y yo también lo confieso empecé a investigar a las autoras y me identifiqué mucho con su con su pasado porque además este libro tiene una narrativa muy interesante comparado con el otro libro que tiene uno es un libro muy reciente y que cuando empiezas a leer la introducción pareciera que es un libro que ella escribe por la situación que existe en la línea del tiempo que es la pandemia pero conforme te vas dando cuenta de que evoluciona el libro es realmente la evolución y la madurez de la historia y cómo ella desde incluso desde su anterior libro que es de No Hard Feelings a este ella cómo evolucionó y cómo empezó a abrazar y a darle continuidad a lo que había comenzado en el libro anterior y la verdad es que eso es bien interesante porque a todos nosotros conociendo el pasado toda esta narrativa y historia de vida que tiene Molly en algún momento o en varios momentos yo pensé que para mí en varios me sentí súper identificada en la parte de cómo realmente te sientes y cómo realmente las emociones pueden llegar a afectar tu producción tu vida personal tus amistades incluso la relación con tu pareja entonces creo que es muy importante analizar estas grandes emociones que ella clasifica y que bueno yo quisiera empezar con la primera porque la primera es la que es una de las que yo más he vivido y la que yo me identifique mucho en muchas cosas que ella marcó como tienes que darle el shift tienes que cambiar el mindset que es la incertidumbre entonces mucha gente no le gusta la incertidumbre y eso eso lo estuve periguando y comentando con amigas ahorita que ya tengo la oportunidad de convivir más de tomarnos un cafecito y no ser más virtuales de cómo les había ido y la verdad es que todo hace como un denominador es que la incertidumbre me mata es que no puedo controlar las cosas es que no sé a dónde voy es que a dónde me lleva la vida a dónde me vaya el trabajo es que no sé esa parte en todas mis amigas les causó niveles de ansiedad que pueden ir desde poquitos hasta de planos y decir necesitar al psicólogo para bajar mis niveles de ansiedad porque no sé a dónde voy y creo que al final y parte de lo que yo aprendí de esta pandemia es realmente a dejar que fluya a dejar de que realmente la incertidumbre es una oportunidad de seguir aprendiendo y dejar que las cosas sucedan como tengan que suceder y que tomes lo bueno como venga y lo malo jamás lo retoques como malo sino que le cambies el mindset y la mentalidad como que aprendí de esta situación y que logré de esta situación totalmente Moni me encanta lo que comentas porque creo que para mí también la emoción más grande con la que me identifiqué fue esta de la incertidumbre ya lo he comentado en otros episodios solía ser una persona bastante controladora y es justamente porque tenía miedo a esta incertidumbre cuando al final era contradictorio porque pues me dedico a una industria que maneja bastante incertidumbre que es la innovación la creatividad que por más cosas que queramos asegurar bajo procesos pues están llenas de incertidumbre y si me lo permiten voy a ir hacia los mitos que ella toca que me parece así súper clave que es el mito de la certeza es alcanzable o sea que en algún momento de tu vida o de la historia o del momento contextual que estás viviendo vas a lograr alcanzar la certidumbre y es como ella dice no olvídate de eso nunca nunca vas a tener certidumbre de nada no lo vas a alcanzar la única certidumbre ya sabemos cuál es y es que todos vamos a morir pero de ahí en fuera no hay ninguna certidumbre de nada entonces es como suelta eso segundo la ansiedad refleja con precisión el riesgo y esto me encantó porque es una forma de hackear nuestra ansiedad es como una forma de medir o cuantificar qué tanta incertidumbre estamos viviendo o qué tanto riesgo estamos viviendo y obviamente se basa en investigaciones científicas que descubrieron que las personas que tenían un 50% de posibilidades de recibir una descarga eléctrica estaban tres veces más estresadas que las personas que tenían un 90% de posibilidades de recibir la descarga qué significa esto que a veces hacemos las cosas más grandes de lo que son y aquí me encanta porque hay un dibujito dentro del libro que es un puntito y luego un nudote y luego el puntito dice el tamaño del problema y el nudote dice la ansiedad que me origina el problema y si es cierto solemos como magnificar o pasar bajo un lente de macroscopio las cosas y a veces no son tan graves como parecen y el mito número tres me encantó porque es muy largo obviamente no lo voy a comentar acá todo pero sobre la resiliencia de ah no te preocupes para manejar la cientedumbre solo necesitas ser resiliente y ella dice no es cierto no es verdad no hay que vendernos esa idea de resiliencia de estoy siendo fuerte estoy siendo fuerte porque eso al final del día te va a provocar más daño que beneficios y es más bien como y ella o las autoras invitan a hacernos una serie de preguntas como para realmente cuestionar la ansiedad y por lo tanto transformar la incertidumbre más bien en un asset más que en una cosa que te está afectando y te está haciendo daño a mí me encanta porque Moni lo puso muy bien o sea yo si no me he reunido con amigos no pero ustedes que si lo han logrado creo que el diagnóstico del libro que habla sobre este tema de falta de control la imprevisibilidad y la percepción de que las cosas van mal es lo que suma a la alimentación sobre esta incertidumbre y provoca ansiedad y miedo que prácticamente son dos emociones que nos da mucho hacia lo negativo de todos yo creo Fer que uniendo como la conversación de dos autores distintos una de las cosas que nos permitió a nosotros eliminar este tema de la ansiedad y miedo o la incertidumbre que es la suma de todo esto fue entender lo que Natalie Nixon en algún momento platicaba sobre caos y orden la vida es caos y orden el tema es que cuando vamos a lo largo de la vida aprendiendo tanto en la escuela como en la vida misma evidentemente el orden el control se siente delicioso porque tienes total certidumbre tienes seguridad tienes previsibilidad de las cosas te sientes cómodo y seguro al respecto pero también debes saber que en paralelo las fuerzas del caos hacen que también exista el orden y el orden hace que también exista el caos entonces creo que entender este movimiento caórdico caos y orden de Natalie Nixon a nosotros nos permitió explorar la vida y desde ese punto de vista de entender que hay caos y orden y necesitas abrazar el caos que te gusta porque luego provoca el orden que amas te convierte en algo que hemos discutido en un libro pasado que es el de antifragilidad creo que este punto de la ansiedad y este punto de perder el control ante la incertidumbre se resuelve si logras abrazar este caos y este orden y tienes todo el sentido John y Fer lo que yo quiero también mencionar y darle continuidad a esto es que muchas veces y la verdad es que nos pasa es que tenemos el chip en modo automático en el que siempre nos vamos a la parte de ansiedad y lo magnificamos y eso lo mencionan en el libro de las autoras en donde yo creo que lo más importante y la base de este capítulo de esta emoción de ansiedad y el de todas es realmente cámbiate el chip aviéntate a cambiar el chip para refrasear y de ahí tener la visión de una manera diferente y la verdad es que suena muy sencillo y de verdad lo es cuando lo haces en los ejercicios o sea me encanta porque además ella las autoras incluso en Instagram ponen dibujos y además en el libro que te invitan a que tú hagas el ejercicio en ese momento y no son ejercicios súper complicados solamente es piensa en algo que te esté causando angustia y cambia la manera de estructura ese problema o esa situación y realmente de verdad te abre otras conexiones y esa bola de estrés y de angustia se minimiza un montón y empiezas a olvidar exactamente lo que decía John de ser resiliente ser resiliente y tú decías bueno es que como diablo la hago para ser resiliente si yo sigo viendo que me sigo ahogando en un montón de angustia y emoción y sufrimiento y no sé cómo salir y en realidad es aprender a hacer las preguntas correctas o de manera diferente ver la situación o sea de hecho manejan un episodio una parte en la de qué pasa si me voy a quedar sin trabajo y esto me causa angustia y no está sucediendo pero para ti ya te viste sin trabajo en un mes y qué voy a hacer y mis deudas y mis hijos y la hipoteca y un montón de cosas y entonces simplemente es qué podrías hacer si realmente enfrentaras una situación de perder el trabajo pero sin de serla como un hecho o sea darte una alternativa y una posibilidad para cambiar entonces yo creo que eso es importante porque incluso ella ella menciona muchísimo también autores como Brené Brown en donde ellos sí mencionan que el cambio de chip y el cambio de actitud primero es lo que hace la base para empezar a enfrentar un montón de cambios obviamente no es la única solución y hay otras cosas que te empiezan a abrumar y por eso hay que atacarlas de manera diferente pero yo sí creo que una parte de la ansiedad y por la que caemos en la ansiedad es porque el chip está en un modo automático en el que nos sumerge en una infinidad de malos pensamientos y de frustraciones y de bloqueos que no nos hace avanzar y en el momento que refraseamos verbalmente o pensamos las cosas de otra manera lo vemos en otro matiz lo vemos con otros lentes y quizá el problema ya no es tan grande y es más ya no existe un problema es una situación ¿no? creo que es lo más importante me encanta esta parte y le quisiera dejar a la audiencia que nos está escuchando un ejercicio chiquitito que viene en el libro sobre este tema de la incertidumbre y la ansiedad en lugar de decirte a ti mismo o a ti misma no puedo hacer esto necesito tener todo resuelto no sé qué voy a hacer si pasara tal cosa mejor di soy una persona que está aprendiendo a resolver o a vivir con esta circunstancia o con este tema en particular ese es uno de los ejercicios que viene ahí y me encantó porque es como ¿cómo pasas del no puedo hacer tal cosa o no soy capaz de hacer tal cosa al soy una persona que está aprendiendo tan solo el decirte eso que recordarte que no eres un producto terminado y que no se te ha acabado la vida y que todavía puedes o sea el pasar del no puedo al estoy aprendiendo de verdad para mí fue como una realización de wow o sea ¿cómo esta pequeña frase puede comenzar como decías Moni a cambiar tu chip? y eso me lleva a la segunda emoción que está totalmente interrelacionada que es la comparación y no sé ustedes pero a mí lo que me había pasado hasta este momento era como de no, no te compares compararse es malo porque las otras personas cada quien está viviendo su proceso entonces no te puedes comparar con nadie la única versión con la que te puedes comparar es con tu yo del pasado etcétera ¿no? pero aquí me encantó porque desmitifica y eso y es oye la verdad si te vas a comparar o sea está en tu naturaleza de humano compararte con las personas no mientas y no te engañes a ti mismo diciéndote que ya nunca en tu vida te vas a comparar más bien acepta y entiende desde dónde te estás comparando y cuáles son todas las variables de comparación que deberías tomar en cuenta si de verdad quieres hacer una comparación justa y eso me pareció también bastante ay no sé como una realización bastante maravillosa porque me di cuenta que había estado navegando la comparación de una manera dolorosa ¿no? de una manera de ay por qué fulanito si logra hacer esto o si logra hacer aquello y en lugar de eso es te da tips de cómo navegar la comparación y es como escucha tus propios factores que te desencadenan esta esta comparación y tiene que ver con lo que decías Moni de la autoconciencia y de salte del modo automático en el que vives hoy y comienza a ser más consciente de desde dónde te comparas por qué te comparas con quién te comparas y cambia esa envidia que surge de la comparación por algo inspiracional y eso me encantó de hecho eso es cierto y me hiciste pensar en algo o en un concepto que se llama humildad intelectual y esta parte el aprender y el comprender a decir acepta decir no sé todo no lo puedo todo y estoy en un proceso de aprendizaje porque incluso en el libro mencionan que uno se podría dar dar a pensar que estamos navegando en círculos y en realidad no es cierto es una espiral porque cada ciclo es nuevo porque tuviste un aprendizaje que te hace que no seas la misma persona y es humildad de decir no lo sé estoy aprendiendo es un chip para resetear y comparar positivamente lo que está sucediendo y comparar en el decir qué es lo que está haciendo esta persona que me pueda compartir como mejores prácticas y de regreso yo que puedo aportarle a esa persona de lo que aprendí para que ellos tengan mejores prácticas entonces es resetear el chip de verlo malo pero es que pareciera que es fácil pero es súper difícil y cuando estás metido en una situación de comparación además todo lo sesgas todo lo alineas y todo lo sesga esta Molly comenta en el libro que ella tenía problemas de embarazo y todo lo comparaba con ya tiene un hijo ya no sé qué la ropa mira esta cosa mira esta chambita mira este mueble entonces todo además lo empiezas a sesgar y no estás comparando las cosas buenas y no estás aportando lo que tú estás viviendo y comparando positivamente con los demás ok no lo estoy haciendo pero estoy aprendiendo otras cosas estoy viviendo de manera diferente entonces yo creo que muchísima gente se ahoga en la frustración y por la comparación y en la angustia y en la ira por la comparación porque piensan que no están viviendo como debiera ser cuando los marcos y las relaciones son totalmente diferentes hay que entender que todos somos seres humanos y tenemos historias de vida diferentes con mil variables que no son exactamente igual entonces ¿cómo podemos realmente alinearnos y compararnos con algo que ni siquiera está viviendo la misma línea de tiempo que nosotros personalmente tenemos? entonces creo que es importante aceptar y decir estoy aprendiendo estoy dispuesto a escuchar y a compararme positivamente con los demás 100% yo tengo que confesar que esta comparación a mí me duele en el pasado compararme no lo había entendido lo había entendido más desde el punto de vista de role model que seguir cada uno de nosotros trae como a los héroes que quiere imitar o parecerse a y de repente te das cuenta que no lo estás logrando no lo estás alcanzando y duele justamente por ese tema de oye pero si estoy haciéndolo con o mejor calidad ¿qué? ¿por qué no me está pasando a mí? seguir role models nunca me funcionó pero la comparación la entendí a partir de la inspiración entonces dejó de ser un role model para pasar ahora en un inspiration model hay un trabajo que menciona el libro de 1902 que se llama La naturaleza humana y el orden social del psicólogo de Charles Cuddy que descubrió que nuestra autoestima personal proviene en gran parte de este yo del espejo o como pensamos que nos vemos ante los demás entonces las personas ven en sí algo bueno o algo malo con respecto a las habilidades que comparte y que hace hoy con las redes sociales este sentimiento de comparación negativa se incrementó en mi vida brutalmente en los últimos 15 años porque no entendía esta conexión de matar el role model hacia la inspiration model creo que al final del día después de leer el libro me queda clarísimo que la comparación lo voy a seguir haciendo toda la vida toda la vida pero más en el orden de cómo mejoro mi experiencia de vida personal en este planeta mucho de lo que Luis Armando habla sobre mi singularidad de cada uno de nosotros tú eres distinta a una hermana gemela simplemente porque procesan el mundo distinto de forma distinta aunque hayan nacido hayan vivido en la misma casa hayan ido a la misma escuela creo que el poder aceptarte a ti mismo y entender antes antes de entender la comparación entenderte a ti quién eres y cómo estás explorando esta experiencia de vida te permite usar la comparación para bien porque ya no solamente estás diciendo ah es una guerra de likes y popularidad y de quién es el más bonito del salón ahora es una guerra de wow es personal es como qué tanto estoy disfrutando realmente este tema y ojo aquí solo dejo en la mesa un tema cuando hablas de humildad intelectual Moni qué trabajo para mí es hacerlo lo confieso llegó un punto en mi vida donde me di cuenta que la cultura latinoamericana de humildad de falsa humildad alguien te reconoce y te dice oye Moni qué espectacular punto de vista y tú de no pues es que leí un libro no era tu forma de haber procesado ese libro y haberlo compartido y alguien te lo estaba reconociendo yo yo ya no creo en la humildad creo en decirle en la cara a las personas te admiro me encantó este punto o decirle a alguien oye estás fallando en esto desde mi punto de vista toma una idea de lo que tal vez a mí me funcionó hoy estoy siendo el menos humilde posible desde el punto de vista de que me estoy auto reconociendo mucho más y creyendo en mis habilidades aunque todavía sigo castigándome y ya platicaré de eso un poco adelante en mis errores es como de ah estúpido lo volviste a hacer esas cosas todavía no lo logro resolver pero hoy la comparación la he convertido en pura inspiración y creo que es un mensaje muy importante para para las generaciones que están en proceso de desarrollo o sea con el boom de las redes sociales lo que vimos en la generación milenial cuando estaban en proceso de desarrollo fueron altos niveles de frustración porque era una comparación totalmente falsa de cómo eran los esquemas de vida y cómo todo era felicidad en las redes sociales y tú decías ¿por qué esta persona es feliz y yo no? cuando en realidad era un entendimiento de solamente estoy compartiendo una pequeña parte y no estoy compartiendo lo más en el momento que tú entiendes eso y lo maduras es en ese momento donde también puedes decir a que celebrar lo bueno que están diciendo y no compararlo y entonces inspirarme a decir bueno y si yo quisiera estar en ese lugar ¿yo qué tendría que hacer y no poner la comparación de vida de ay maldita está de viaje en Europa y yo aquí sin trabajo o sea creo que es importante darle ese twist porque si sufrimos de muchísima gente que pasó de depresión por ese no entendimiento y de nosotros está darle a las nuevas generaciones porque el social media y redes sociales llegó para quedarse y cada vez es mucho más grande y cada vez la gente explota de diferente manera las cosas entonces el aprender a entregarles ese mindset toma lo que tú necesitas y inspídate para tú llegar ahí en tu propio camino creo que es lo más básico ¿no? creo que es lo que necesitamos ahorita darles a la sociedad cuando se está metiendo en este tipo de ambientes o cuando está desarrollándose en este tipo de ambientes y eso nos lleva a la tercera emoción que está conectada con todas las demás evidentemente y es la ira y me encantó porque el libro en ese capítulo inició con el mito de debes reprimir tu ira y me sentí muy identificada porque cuando yo era niña y me estaban educando una de las cosas que siempre me decían es no te enojes era no te enojes ¿no? pero y yo pues ¿cómo no me voy a enojar? si siento el enojo ¿qué hago con él? o sea nunca me enseñaron realmente a administrar esa emoción siempre era no te enojes entonces como que yo reprimí mucho tiempo esa ira ¿no? como que pues aprendí a no enojarme pero entre comillas porque en realidad sí sentía el enojo solamente que intentaba ocultarlo pero eso evidentemente ya de grande me trajo problemas porque no sabía expresar mis emociones correctamente entonces si alguien me decía este algo que me hacía enojar pues según yo no me enojaba pero eso lo transformaba en colitis en gastritis o en otros temas donde mi pues sí mi cuerpo buscaba donde desahogar esa emoción por lo tanto me encantó esta primer parte donde dice oye ese es un mito no debes reprimir tu ira segundo mito que eres jueces somos jueces confiables de quien está enojado y me encantó porque lo 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 rebate con un estudio científico donde dice la gente no puede detectar quien está enojado y quien no en realidad o sea hay un estudio en donde hicieron pruebas y la verdad no somos buenos detectando a quien está enojado aunque creamos que sí y el tercer mito es que el desahogo te hace sentir mejor o sea como que vaciar tu ira y ahora que está de moda estos lugares donde vas y destruyes cosas combates y como que le pegas a la pared y ya te desahogas también dice es un mito eso es contraproducente y pensé mucho en una situación particular que John me contaba de su juventud que no sé si ahora va a querer compartir pero como que sí es cierto es como que nos han enseñado mal administrar esa emoción y el final dice a ver cómo logramos navegar a través de la ira de maneras más adecuadas y me encantó los cuatro puntos que voy a mencionar rápidamente y es identifica tus desencadenantes únicos de ira y es otra vez la autoconciencia la autoobservación logra entenderte qué es lo que te desencadena comprende tu tendencia a expresar la ira y aquí analiza cómo has expresado la ira en los últimos años y yo aquí de verdad sí hasta como que dije ouch no porque entendí muchas cosas reconoce que es que se produjo una infracción o sea no se trata de decir ay no pasa nada no pasa nada me lastimaron me hicieron a ojal pero no pasa nada no es como al contrario es como detecta qué es lo que pasó qué mensaje recibiste y qué es lo que detonó eso y por último identifica y aborda las necesidades detrás de tu ira y eso me encantó porque es qué provoca mi ira qué me lleva ese momento qué sentimientos hay debajo de mi ira que esa es una pregunta súper profunda y bueno otras tantas que ya luego comentamos pero creo que este capítulo es como el eslabón perfecto que une a todos los demás yo sí voy a contar lo rápido viví una infancia increíble me guardaron en una burbuja y de repente cuando salgo al mundo real me doy cuenta que está llena de monstruos que te quieren comer y mi única forma de no caer en depresión ante ese escenario de no puede ser que no sea tan lindo el mundo como pensé que era me di cuenta que mi ira era una herramienta yo lo ocupé brutalmente a lo largo de mi vida el tema es que nadie me explicó que la ira no era sinónimo de violencia entonces yo vivía en barrios muy bajos en la Ciudad de México sin duda hemos vivido en colonias súper malas a lo largo de toda mi vida y la única manera de ganar reputación en las calles era que te temieran y era como no te metas con él porque se enoja mucho y sí desarrolla una violencia y luego cuando estuve haciendo fútbol americano un momento de mi vida pues al niño le dieron vitaminas de ira porque te hacen enojar para desencadenar la química corporal que hace que desarrolles la violencia y el trabajo físico que necesitas para poder ganar ese partido porque no es nada inteligente solo es golpear y llevar el balón de un lado a otro entonces a lo largo de mi vida utilicé la ira como motor de violencia como esta explosión energética que necesitaba mi cuerpo y de hecho me enoja todo y a partir de ese enojo es que me pongo en acción y eso me lleva al libro cuando encuentro que lo estaba haciendo tremendamente mal y disculpen a todas las personas que en algún momento han sentido mi ira o violencia que hoy ya he cortado esa liga hoy me encuentro que el autor Tom Peters que habla de este libro dice que no necesariamente para gente como yo la ira es mala porque se ha demostrado que la ira estimula la creatividad toda innovación proviene de la furia eso es lo que escribía el autor Tom Peters en los últimos años esto es lo que he hecho es decir cuando veo algo que está mal hecho cuando hay algo que me molesta cuando hay algo que no estoy de acuerdo y evidentemente me hace enojar mi acto seguido ya no es ya no es romper cosas y salir y golpear gente sino ahora mi acto seguido es investigar como loco creativamente para resolver ese problema y creo que esto evidentemente me ha ayudado en los últimos años a canalizar esa ira es decir no la reprimo pero la convierto en pura energía creativa eso está súper súper interesante y reflexivo porque a mí a mí este capítulo de la ira me hizo pensar bajo qué situaciones realmente estoy enojada y creo que es bien importante lo que dice y lo comentas identificar los sentimientos que te hacen o las situaciones que te hacen disparar la ira yo me di cuenta y va muy conectado con el siguiente episodio el siguiente episodio que es el de burnout que muchas veces la ira es una consecuencia o un root cause análisis de otras situaciones que por ejemplo en mi caso cuando estaba mojada es que traigo el burnout y el estrés muy arriba y eso es algo que me hacía desencadenar diferentes situaciones y diferentes comportamientos con las personas que hasta me decían oye bájale ya dos rayitas ¿no? o sea y lo haces diciendo bueno ¿por qué aparte ¿por qué soy así? ah déjame paz no pasa nada ¿no? entonces en realidad yo creo que es importante entender también las razones y las causas porque al final te puedes dar cuenta que ese enojo es un enojo que no vale la pena o es un enojo en donde esa energía a lo mejor la canalizas en otra cosa como ese es un golpe creativo ¿no? o un golpe de solución o trabajemos mejor de otra manera pero muchas veces si no entendemos y analizamos y ponderamos la situación es algo que se va concretando más y más y más y además tu umbral de desencadenamiento de la ira se va haciendo más corto y te vuelves explosivo mucho más rápido y eso a la larga es incluso malo para la salud porque ya fisiológicamente y biológicamente estamos viviendo adrenalina y enojo predenitado todo el tiempo y eso no es bueno si tu cuerpo tu cuerpo gasta demasiada energía Mone tienes toda la razón al final te puede dar hasta un ataque ya sé si cortisola todo lo que da ahí en tu cuerpo entonces si definitivamente el aire es una emoción bastante fuerte en términos o sea si yo creo que si las midiéramos como en su densidad y en su masividad creo que la ira tiene bastante energía pero me encanta que los tres hayamos llegado a esa conclusión de la autoconciencia de observarnos y de transformar esto en algo más ahora esto me lleva a las siguientes dos que las voy a intentar enlazar porque eso fue como mi experiencia mientras leía el libro que por un lado el burnout donde también desmitifica y te dice oye no es cierto que solamente es porque trabajas mucho o porque le dedicas muchas horas a algo sino también de las historias que te cuentas a ti mismo de cómo abordas lo que haces en la oficina y en la casa y me di cuenta que mi burnout es mucho más narrativo que vivencial y aquí me tengo que confesar a qué me refiero que no es que te esté trabajando tantas horas al final si lo analizo porque si me tomo varios momentos de descanso al día cuando como cuando estoy haciendo la comida cuando estoy picando ahí mi snack lo que sea pero me di cuenta que es más lo que me cuento o sea es decir yo estoy diciendo ay tengo mucho trabajo ay tengo muchos pendientes ay no me va a dar tiempo ese esa narrativa también es burnout y yo dije que shock porque entonces no es que esté pasando realmente es lo que yo me estoy contando a mí misma del tiempo que estoy invirtiendo en ciertas tareas y eso me llevó evidentemente a pensar después del agotamiento en el perfeccionismo porque ya les dije que yo solía ser y estoy en proceso y estoy trabajando en el tema de mi control y perfeccionismo donde al querer que todo esté tan perfecto me cuento esa narrativa de no es que no está lo suficientemente perfecto y le estoy dedicando ahora si no está lo suficientemente increíble entonces a mí se me juntan como estas dos emociones del perfeccionismo y el burnout pero el burnout ya descubrí que no es realmente porque esté 80 mil horas sino porque estoy muchas horas diciéndome a mí misma esto y estoy como en un loop ahí y este un círculo vicioso del que me cuesta trabajo salir ya que hablamos del hashtag yo confieso la verdad es que esos dos capítulos a mí sí me pegaron mucho yo soy también muy perfeccionista y también estoy tratando de que todo fluya pero yo crecí con una infancia en la que sí para mí el tener el límite alto era implacable entonces yo era la tarea perfecta la calificación perfecta y realmente eso te lleva a tener un agotamiento de vida porque no estás viviendo la vida estás viviendo bajo el proceso de llegar a alcanzar el perfeccionismo y eso es muy difícil porque llega un momento que dices llevo 30 años de mi vida 40 años de mi vida y realmente la estoy viviendo a plenitud o es porque sigo un checklist de lo que tengo que hacer en la vida bajo lo que quiero cumplir y ya se te pasó una cuarta una cuarta parte de tu vida sin que hayas disfrutado y realmente valorado y aprendido a mí esos dos capítulos así bolde de agua fría en la cabeza porque dije tiene toda la razón y nosotros a veces caemos en ciclos y ciclos y ciclos y es bien fácil enluparte y no es tan fácil darte cuenta y salirte entonces lo ideal es que nunca te alinees al perfeccionismo lo ideal es que realmente estés detectando que no vas a entrar en el burnout ni los ciclos o sea de hecho el capítulo del burnout del libro cuando dices que está en business por todas las millas que ha acumulado viajando yo también me sentí totalmente identificada y cuando te lo pone a ver por todas las horas que has estado trabajando todo el tiempo y dices madres o sea todas las horas en las que no he estado viviendo mi vida ¿no? o sea y porque además lo vas a hacer perfeccionista ¿no? ya estamos en un modo aquí de reflexión es muy duro creo que y creo que vale la pena sí decirles no seas perfeccionista nunca nunca te el perfeccionismo no existe entonces no te preocupes wow estoy totalmente de acuerdo contigo hashtag yo confieso también creo que este es un elemento cultural de nuestros tiempos hemos creado una cultura de amor respeto y pleitesía a lo perfecto ¿no? desde el punto de vista también físico como material cada vez buscamos eso eso hemos hecho como sociedad y eso evidentemente llevado al interior pues te destroza porque la vida no es perfecta la vida dista mucho de estar ahí creo que algo que a mí como ser humano del género masculino me tiene una bendición respecto a ustedes es que nosotros como seres humanos masculinos dado nuestro pasado histórico tenemos solo dos ventanas de procesamiento o sea dos pestañitas una que es respira y sigue vivo y otra ejecuta la acción que estás haciendo en el cortísimo plazo pero ustedes tienen pestañas cognitivas abiertas de todas las posibilidades de un proyecto más todo lo de la vida diaria más entretenimiento más cómo estará mi mamá y todas esas pestañas abiertas procesando en su cabeza generan todas estas expectativas que generan evidentemente burnout por un lado y de repente en la ejecución del instante no llegan al nivel que se habían prometido o tenían esa expectativa y provoca esta decepción por no ser lo perfecta que esperan ustedes ser de sí mismas más lo que no espera que la sociedad piense sobre ustedes creo que ahí estamos estamos en un loop yo como lo he visto después de este después de leer bueno no leí el libro tengo que tienen que saber que yo leí la referencia la reseña de Fernanda Rocha en la BSI y luego me agarré a ver todos los YouTubes que había de las autoras para entenderlas pero algo que me ha funcionado yo no soy nada perfecto yo ya lo abracé no busco la perfección pero hay algo que busco siempre cuando entrego algo cuando termino algo hay este sentimiento de actualización este upgrade estas ganas de ah quedó cool en la siguiente versión por lo tanto mi vida está totalmente influenciada por el mundo de la tecnología esta manera de entender el software o la manera como se actualizan tus apps en tu teléfono móvil donde todo el tiempo estás rediseñándote ese proyecto hoy he tomado las decisiones de que solamente todas las cosas que hago tienen ese ritmo yo me imagino ser presidenta no puedes fallar tienes que ser perfecto no hay manera de un ah en mi siguiente periodo de 6 años todo lo que hice mal lo voy a hacer bien no hay tienes que ir a la primera a buscar que te salga bien hoy he diseñado mi vida para hacerlo actualizable entonces ese perfeccionismo lo convertí en un pensamiento creativo y de diseño que me permite cada ejecutable que hago cada entregable cada cosa en la que participo mañana va a haber una versión pasado mañana va a haber una versión o en un año lanzaré una nueva versión donde es mi yo mismo que aprendió de ese error que probablemente tuve al no hacerlo perfecto pero me acerco a esta actualización en la que me siento cómodo y creo que ahí muchas personas todavía no han logrado jugar ese juego ni siquiera como liderazgo de compañías no se permiten fallar y creo que lo que hace el libro es también oye pues abraza el fallo o sea abraza el no ser perfecto y a mi me ha funcionado desde el punto de vista de la actualización Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake me encanta que hayas mencionado lo del género porque yo sí también identifique que al ser mujer hay un millón de cosas más que se espera de nosotras y por lo tanto esperamos de nosotras mismas que nos mete tanto en el tema del perfeccionismo como en el del burnout y gracias a las preguntas que trae el libro logré identificar que muchas de esas expectativas son impuestas o sea son cosas que yo supuestamente esperaba de mí pero en realidad lo esperaba porque otros lo esperaban de mí y eso fue duro pero creo que las preguntas que trae el libro son bastante oportunas para que cada quien nos las hagamos en la intimidad y podamos trascender estas dos emociones ahora voy a abordar una de las penúltimas últimas que está conectada aquí en el perfeccionismo hay una hay muchos consejos pero hay uno que no quiero dejar de mencionar y me encantó la parte de reemplazar los objetivos de evitación por objetivos de acercamiento entonces en lugar de decirte no sé imagínate que vas a dar una conferencia o vas a estar en una reunión importante y en lugar de pensar de ay no quiero que parezca que no sé lo que estoy haciendo o no quiero que quedar como estúpida ahí en la conferencia o la presentación en lugar de decirte esas cosas negativas deberías cambiarlo por narrarte me encantaría impresionar a la gente con mi convincente narrativa o me encantaría que las personas salieran contentas de mi charla o sea es decir transformarlo negativo de ay voy a hacer el ridículo y voy a quedar mal a cosas que te acercan a lo que realmente te hace sentir bien y eso en mi creo que hay muchos consejos insisto en el libro pero fue uno de los que me pareció más valioso porque eso me conectó con la desesperación que es el capítulo 6 en donde habla muchísimo de qué significa sentirse desesperanzado y que cómo lo confundimos con otras emociones o sea a veces pensamos que la desesperación solo es cuando te frustras por no haber logrado un objetivo pero en realidad la desesperación también puede ser sentirte no amado preocuparte con frecuencia sentir soledad sentir impotencia sentir pena sobre ti mismo y de nueva cuenta las autoras insisten en una parte importante para poder trascender la desesperación necesita ser el que te concentres y en que te des un espacio para platicar contigo y para darte oportunidad de sentirte esa emoción o sea me encanta porque ninguno de los capítulos te dice evítalo escóndelo este tápalo no lo sientas no al contrario o sea creo que la gran invitación de todo el libro es date oportunidad de sentir esa emoción obsérvala entiéndela no te juzgues cuando la sientas al contrario toma la oportunidad de que estás sintiendo eso para cuestionarte de dónde viene qué lo origina y esta parte de la desesperación la verdad yo sí la tenía muy mal entendida o sea yo decía la desesperación es cuando algo te lleva al límite y ya estás harto pero en realidad la desesperación arroja o refleja otras tantas emociones que es un conjunto escalado que incluso clínicamente está definido como lo que ya mencioné preocuparse sentirse no amado sentir soledad y eso me pareció bastante revelador sí y lo voy a conectar con algo que también decías porque lo he estado escuchando mucho en muchas mentorías y coachings que doy con mujeres el esta desesperación y entendimiento del sentimiento y aceptación del sentimiento porque creo que es muy importante identificar bien esta parte para realmente también poder trabajarla correctamente muchas de las mujeres y como decía John es un tema de género queremos realmente sobresalir y tener todo en una lista de perfeccionismo porque así nos educaron es un sesgo cultural que ojo lo tenemos que romper ya no tenemos por qué hacer perfectas todos tenemos las mismas habilidades pero ese concepto de perfeccionismo se liga mucho a ser una super mujer y alcanzar niveles muy fuertes que al final generan mucha desesperación y frustración porque no lo estoy logrando porque no me da tiempo porque hay muchas cosas que tengo encima y no sé qué hacer y además estoy agotada entonces esa desesperación es muy palpable y hay que decir no no tienes por qué desesperarte porque no es tu obligación ser super mujer o ser una super persona ya lo voy a generalizar ser una super persona que te está agarrando un montón de cosas tienes que aprender realmente a dejar ir a abrazar el sentimiento para poder entender si no aceptas esa desesperación tampoco no avanzas y creo que es súper importante creo que el libro en ese sentido es un diccionario de emociones es ponerle palabras a lo mejor a lo que tú no entendías que realmente lo que sentías era desesperación o era agotamiento o era perfeccionismo para que realmente de ahí empieces a decir ah voy a hacer unas prácticas para disminuir la desesperación para eliminar el perfeccionismo de mi vida y es lo que hace realmente que incluso generes nuevos hábitos y aquí así es comercial no sabes coger nuevos hábitos también hay técnicas para generar nuevos hábitos y está en otro libro que está en el bookshake pero creo que al final es una guía o es un despertar de identificación de emociones para que yo genere acciones 100% y yo también me sorprendí mucho en verdad Moni yo pensé que mi emoción más difícil iba a ser la ira cuando empecé a leer esto pero cuando llegué a la desesperación me di cuenta que es la desesperación la más importante de mi vida para mí es desesperante muchas cosas personas momentos noticias políticos empresarios cosas que de equipos de fútbol o de carreras es desesperante creo que después de haber leído este libro tomo la recomendación número 4 que dice aléjate de las personas que no te entienden yo le pondría no solo personas de las cosas de la información del mundo alrededor que no macha contigo creo que yo al tener 40 años me he dado cuenta después de cagarla 40 años de mi vida o sea ir fallando en el camino y no ser perfecto pero cada vez soy una actualización como el punto pasado que les dije que lo que más me ha llevado a ya no sentirme desesperado es la curaduría personal déjame explico la curaduría tiene que ver con qué contenidos lees qué libros estás leyendo qué canales de televisión prendes qué series de televisión estás viendo ahora en tu sistema de streaming qué cosas te inspiran qué cosas vas a realmente dejar pasar al tiempo que te queda en la vida y de repente cuando traes 20 años no te das cuenta crees que traes una factura libre de tiempo desgastable pero cuando llegas a los 40 esta curaduría se vuelve importantísima porque entonces yo ya decidí no dejar pasar a las cosas que me desesperan ojo no significa que no existan me desespera nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador me desespera está ahí no lo puedo borrar estoy enterado de lo que hace bien muy poco o de lo que hace mal y eso que hace mal decidí curarlo es como ya no lo dejo pasar no puedo hacer nada cuando te das cuenta que hay cosas que no puedes hacer que no estás rodeado de las personas correctas que no tienes que ir a esa fiesta por quedar bien o tener que ir a ese lugar porque es lo que manda ir a ese lugar ya cúralo selecciona lo mejor y esa cosa que seleccionaste y lo voy a leer en el libro textual o en la reseña de Fer esos pequeños momentos de conexión y comprensión pueden salvar vidas porque significa que esas cosas ya no te desesperan estás en un momento de te inspiran que es otra de las palabras que he estado diciendo el día de hoy entonces he cambiado la desesperación por la inspiración aunque me confieso me sigue desesperando un buen de cosas y cuando me detecto me cambio de canal y ese cambiar no es de negar la realidad sino de filtrar que de eso me quiero quedar y que de eso puedo hacer realmente o puedo convertirlo en un acto creativo o en ira que desata una gran idea que lo puede cambiar entonces tú te vas entendiendo y conectando estas emociones y aprovechando lo mejor de ellas para sacarle provecho me encanta como al final tocas un punto importante que es la interrelación que tienen todas las emociones porque son como un efecto en cadena que se va retroalimentando y al final están conectadas todas con todas y algunas son más fuertes en ti tú ya lograste detectarlo algunas serán más fuertes en otras personas pero creo que todas culminan muy bien con el capítulo 7 que es el arrepentimiento y pues yo creo que todos aquí en algún momento nos hemos arrepentido de algo aunque yo sí conozco personas que dicen yo no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer yo sí creo que en el fondo siempre hay algo que dices si no hubiera estado mejor que fuera que hubiera sido distinto o que hubiera sido diferente y también me encanta porque aquí aborda el arrepentimiento diciendo puedes vivir una vida o sea uno de los mitos es puedes estar viviendo tu vida sin arrepentirte de nada y ella dice no es cierto no te engañes siempre hay algo en lo que quisieras que fuera distinto o crees que pudo haber sido diferente si hubieras hecho algo distinto y pues ella a través de o insisto otros estudios científicos menciona pues no no se puede vivir de no arrepentimiento pero el tema es que haces con ese arrepentimiento y me gusta el primer tip que te da en esto y es permítete llorar lo que no fue creo que a nuestra vida al final del día hemos tenido muchos duelos pequeños duelos o grandes duelos de acuerdo a las pérdidas que hemos sufrido y yo me identifiqué en esto porque esto que voy a decir es muy fuerte pero ya estábamos en el no yo confieso nunca he llorado la muerte de nadie cercano y no porque no me haya dolido sino porque creía en este no arrepentimiento como de pues yo le di todo a esta persona estuve con ella o sea como que según yo y mi idiosincrasia era como pues no hay nada de aquí arrepentirme y por lo tanto no hay nada de que llorar pero con esto me di cuenta que esa forma de abordar mi arrepentimiento de cosas que al final en el fondo sí sentía pues fue de nueva cuenta administrar mal mi emoción porque luego eso me afectaba en otras cosas que a lo mejor transformé esto en ira o transformé esto en mucho trabajo y me dio burnout etcétera entonces creo que al final del día es comprender que siempre hay cosas que vamos a sentir que pudieron ser distintas pero lo ideal no es ay por qué no lo cambié y pues no existe la máquina del tiempo aún entonces no puedes hacer nada es más bien y me encantó que aborda los tipos de arrepentimiento yo que existen tipos de arrepentimiento porque nadie me dijo esto antes y habla sobre el arrepentimiento retrospectivo los arrepentimientos alternativos los arrepentimientos precipitados los arrepentimientos prolongados y una serie de cosas que como bien decías Monil no lo pudiste describir mejor esto es un diccionario es un es un almanaque para entender tus emociones ponerles nombre ponerles etiqueta nombre y apellido y entonces a través del entendimiento de qué son y de poder nombrarlas poder trascenderlas poder convivir con ellas poder abrazarlas y poder hacerlas parte de tu vida en lugar de hacer lo que muchas veces nos dijeron sobre no lo sientas o ocúltalo o tápalo o conténlo me encanta porque este libro nos invita a hacer todo lo contrario decir no no las niegues acéptalas abrázalas hay un monstruo en la habitación del cual tienes que hablar y mientras más hables con ese monstruo más lo vas a entender y más vas a poder utilizarlo a tu favor y yo cierro con esto el libro lo dije desde el inicio me encanta y creo que ha sido uno de los libros que más me ha ayudado en este año super si de hecho yo el último capítulo de arrepentimiento lo lo reescribí en mi mente como el hubiera no existe y el hubiera no existe te invita realmente a pues sí como el hubiera ya no existió pues bueno entonces ¿qué pasó? entonces tuviste una situación mala tuviste un aprendizaje tuviste algo en el que sí te va a causar duelo o tuviste algo en el que realmente te deja pensando y qué pasaría si lo hubiera hecho o decir bueno de aquí voy a tomar una enseñanza para aprender y como dice John que me encantó la actualización de su versión personal te da pie para eso y creo que es muy importante entenderlo yo creo que el tener un buen arrepentimiento te ayuda a cerrar ciclos y a darle continuidad a los que tienes y a reflexionar sobre tú como persona en dónde estás qué has avanzado qué aprendiste o qué te gustaría tener de lo que no tuviste y te arrepentiste de no haberlo tenido y creo que son grandes reflexiones que muchas veces como dices tú Fer lo ocultamos lo aventamos a la caja y nunca le damos la importancia que tiene ese sentimiento y yo creo que es muy importante entenderlos todos porque al final eso nos va a hacer mejores personas y de hecho yo también quiero echen un vistazo a Google y a las investigaciones y a los reportajes que tienen estas dos mujeres y a sus infografías de Instagram porque se ve en ellas que ellas lo han trabajado se le ven las caras se le ven cómo han evolucionado como seres humanos y a mí me inspiran mucho a entonces seguir ese camino a mí yo estoy totalmente de acuerdo y voy a ser un poco cínico en mi comentario porque temo no estar de acuerdo con Fer yo sí no me siento arrepentido de nada creo que yo lo he entendido de dos formas y ahorita voy a hablar lo que el libro dice específicamente pero hay cosas que sí me hubiera encantado que hubieran salido de otra forma pero la gran mayoría de esas son esas expectativas que hablábamos que provocaban burnout y desesperación en mi vida son expectativas y que muchas de esas de hecho todas ni siquiera estaban en tus manos pero claro me hubiera encantado ¿no? es como wow sí hubiera estado increíble por lo tanto yo no puedo ya hacer nada de esa por lo tanto no me puedo arrepentir que no sucedieron solo me hubiera encantado y luego está la otra donde sí tienes total control y entonces tú identificas un error y lo haces consciente es como de ups estoy haciendo esto en mi caso ¿no? ups mi diente está mal y de repente dije ah conscientemente fui cínico y dije estoy dispuesto a pagar el precio ¿qué puede pasar? se me va a caer y ya me ponen otro y ya dejé que ocurriera largo plazo el diente se cayó y provocó una gran infección en mi boca que ahora me tienen un tratamiento el precio que estoy pagando por ese acto de identificar un error y la conciencia personal de no hacer nada por él hoy me tienes satisfecho es decir no me arrepiento el ay me hubiera tratado no no me arrepiento me siento satisfecho porque hoy en el presente al corregir ese error o pagar ese precio de manera consciente me hace no sentirme en verdad arrepentido de nada y así con todo todas las decisiones que he tomado en la vida las he tomado conscientes y a donde me he llevado el día de hoy ha sido cínicamente la mejor decisión y entonces no me siento arrepentido pero claro está ese espacio en donde te sientes satisfecho o no satisfecho que creo que es realmente la palabra en la que encajo el arrepentimiento es como más que sentirme arrepentido es me siento totalmente satisfecho o hay algo que dejé de hacer con total conciencia o que no me importó hacer que pudo haber mejorado mi nivel de satisfacción entonces creo que hoy en el presente estoy cambiando y eso sí lo he hecho toda la vida de nunca me he sentido arrepentido pero sí sí he pensado el precio que voy a pagar si no lo soluciono o si eso me va a hacer un ser humano pleno y satisfecho o algo mediocre en el camino hoy en mis 40 años es ya no quiero ser nada mediocre o sea me quiero sentir totalmente satisfecho y entonces la verdad esta parte del libro igual me ofrezco como caso de estudio para las que escribieron el libro ya que a mí de plano la insatisfacción o el arrepentimiento es algo que me va y me viene ya te voy a hacer unas preguntas de coaching para que saques el puente entre la satisfacción y el arrepentimiento vengan no está bien yo nada más quisiera cerrar el libro diciendo me gusta mucho creo que menciona mucho mucho a Brené Brown y me gusta y la quiero sacar a la colación porque algo que dice Brené Brown es bueno y qué pasa con la gente que está socializando con personas que traen estos sentimientos y que nosotros ya los tenemos bien identificados y cómo podríamos ayudar y yo creo que algo que comenta en el libro estas chicas es no seas empático o sea sí pero no porque en realidad tú no estás realmente viviendo todo ese ese remolino de emociones y de situaciones que trae esa persona entonces creo que vale la pena decirle aunque no entiendo o no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo estoy contigo abrir un canal de comunicación para estas personas porque el descubrimiento y como dices la identificación de las emociones a veces no es tan fácil y a veces alguien que eres amigo pareja mamá hijo lo tiene claro apórdalo de manera asertiva para que él incluso él o ella realmente identifiquen o traten de identificar qué tienen y volverte más compasivo que empático sí 100% voy a poner un ejemplo perdón por meterme ya en la parte final del podcast porque creo que ya llegamos también al límite también sufrir o sea este tema también de abrazar esta tristeza se siente rico cuántos de ustedes han sufrido algo que les ha dolido para el fin o sea sabe rico llorar ¿sabes? mira en las olimpiadas yo lo veo todo el tiempo ponte a ver las mesas cuando les otorgan las medallas o cuando estás viendo la fórmula 1 y llega el primero segundo y tercero el primer lugar y el tercer lugar son los más felices es como siempre es así es como de wey gané el primer lugar y el tercer lugar es wey llegué a las medallas pero el segundo lugar el que tiene la de plata es el más infeliz ese medallista o ese que llega en segundo lugar que estaba obsesionado en su sentimiento de llegar y lograrlo porque practicó tanto tiempo para solo ejecutar maestramente y llegar al oro no lo logró entonces aunque seas empático con el segundo lugar y lo abraces y dices oye amigo no mira es segundo lugar él no él va a sufrir va a tirarse a cualquier vicio que tenga personal y luego lo va a superar y probablemente en el siguiente ciclo de olimpiadas probablemente lo logre porque hubo una actualización se dio cuenta que ese sentimiento de satisfacción no era lo que quería porque algo a nivel consciente no entrenó bien no se comió la última manzana no sé que hizo algo esa noche se fue de fiesta tenía demasiada no sé había cosas que falló probablemente en el siguiente ciclo lo lleve a ese lugar donde sí quería por lo tanto esa emoción también es válida y yo a nivel personal creo que somos buenos observadores y podemos observar las emociones del otro pero no realmente sabemos las causas de esa emoción por lo que a nivel personal lo único que te queda es conocer tu emoción y estar dispuesto a que el otro ser humano que sí te importa porque estamos hablando de nuestros familiares las personas que amamos y que pueden estar sintiendo una emoción estar listos para ellos para lograr la mejor versión después de haber sentido y identificado esa emoción y creo que eso es lo que yo a nivel personal hago con la gente que me rodea identifico me aparto un segundo en lo que ellos se viven a sí mismos su emoción explotan su emoción y entonces estoy dispuesto a tender un puente una mano algo que nos enlace con lo que ellos realmente quieren llegar y concluir de esa actualización y eso me ha servido muchísimo en esta parte quisiera agregar que o concluir más bien que todos estos comentarios que estamos haciendo al final tanto Mónica como lo que ya comenta John habla sobre algo que a mí me pareció crucial en el libro y es la validación de nuestras emociones por lo tanto la validación de las emociones de los otros creo que en el momento que tú tienes un acercamiento con estas herramientas donde te lograste identificar y lograste entender un poco más tus emociones más allá de darte una superioridad moral debería de darte como bien decía Moni un acercamiento más compasivo a las personas porque definitivamente el libro en eso tiene razón no vas a poder ser 100% empático porque necesitarías encarnar a esa persona para poder sentir y entender lo que estás sintiendo y cuando sobre todo creo que cuando vas a un velorio se ve mucho como que la gente se acerca y te dice no pues que entiendo lo que estás pasando y es no es cierto no entiendes lo que estoy pasando porque no eres yo o sea hay muchas variables que tú no puedes entender pero creo que sí lo correcto es validar la emoción y decir en este momento estás sufriendo y estoy abierto a escucharte a estar contigo a entenderte o simplemente estar en silencio si es lo que tú necesitas creo que esa es la parte compasiva de validar las emociones y no el típico ya sabemos de échale ganas no es de ganas hay muchas cosas que hay que hacer para lograr trascender las emociones entonces si al final coincido con Moni a mí me queda el libro mucho trabajo todavía por hacer porque siempre somos este work in progress lo cual me queda claro pero también más empatía más empatía y más 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 compasión con las personas no desde el hecho de intentar decir que las estoy entendiendo a todas sino el hecho de decir pueden contar conmigo cuando necesiten algo entonces pues me quedo con eso cinco estrellas como ya lo dije y agradecida también de compartir las impresiones con ustedes yo le doy cuatro estrellas porque muchas cosas que he estado viendo en este libro yo lo he leído en otros libros de Brené Brown y de otros tipos de autores me gusta mucho que este es un compendio de varios autores por si en su vida han leído o no conocen a otro tipo de escritores coaches mentores de vida que existen en esta vida te ayuden te ayuden mucho a darte una base para que realmente identifiques que yo creo que es el objetivo del libro no le doy cinco porque no no es original pero creo que es muy muy bueno para que la gente empiece a trabajar sus emociones empiece a darles nombre sea una reflexión pero que realmente haga acción yo platicaba con gente le digo esto está muy bonito pero si no lo vas a accionar pues se queda como un libro más entonces yo creo que el mensaje es leanlo pero también tomen acción de eso que están haciendo creo que es muy importante John algo más si yo yo le doy cuatro punto cinco estrellas creo que a mí me ayudó casi siempre los libros que leo y que curo en mi vida o dejo esa curaduría personal es para para llevarlos a un nivel intelectual pese a que no leí este libro sino sólo la gran fantástica reseña que está en la DCI léalo ahora mismo lo que hizo es llevarme a lo emocional y luego intelectualizar la emoción para poder describirme para poder ponerme en una radiografía emocional sobre cómo estoy y cómo pienso y cómo me siento y cómo me pienso de sentir lo que descubrí del libro cuando lo vi me gustó muchísimo creo que me encantaría conocer esas otras fuentes para poder describir y la razón por la cual no te tiene satisfecha con cinco estrellas Moni para probablemente sus libros a mí me ayudarían también en esa misma dimensión pero me ha funcionado muchísimo y es muy simple y también escucharlas a ellas en sus distintas conferencias es tan liviano y tan esperanzador entre esa emoción porque al fin del día lo digo como comunicólogo como mercadólogo y como analista social lo que mueve a la sociedad son las emociones lo que mueve las decisiones de tu vida son las emociones no las necesidades te emociona algo lo haces y cuando conectas que toda esa emoción puedes llevarlo a una causa donde te identificas ya nadie puede tener control de ti sino que realmente ahora las prioridades que te diste en tu vida comienzan a suceder creo que las emociones el conocer el poder de tus emociones me parece fundamental porque el ceder esas emociones para que algo más te controle es algo que no debería suceder y que hoy en términos sociales gente como nosotros yo a nivel personal cuando hicimos marketing manipulábamos estas emociones para ciertos objetivos que buscábamos a nivel comercial y hoy estamos depositando la confianza individual del reconocimiento personal de la emoción para poder compartir ese ser humano que ahora te descubres y creo que este libro te ayuda a descubrir eso y a mí eso me cautivó pues ya está chicos me encantó estar con ustedes y creo que yo solo agregaría una última reflexión me di cuenta a través de esto que ser honesto y responsable con tus emociones también es otra forma de amar o sea a veces amar no solamente es entregar amor sino entregar tu versión responsable a nivel emocional a otras personas y me gustó llegar ahí así que pues gracias a quienes nos están escuchando ojalá puedan como decía Mónica accionar cada uno de estas preguntas a las cuales te pone a prueba el libro y cualquier comentario que quieran agregar de sus propias reflexiones de sus propias sí síntesis que tengan a leer el libro pues compártanosla ya saben que quienes no tengan tanto tiempo de leer otro libro más pueden leer la reseña traté de hacerla lo más completa posible y ahí está para ustedes muchas gracias Moni yo en sus redes sociales para que la gente sepa dónde seguirles sí me pueden seguir en Linkedin como Mónica Costa o Mónica A Tosas un número 2MX ese es mi misma contraseña mi mismo nickname o user ID en Twitter y en Facebook no ¿cómo que tu contraseña Moni? aquí nos van a hackear perdón mi usuario perdón sí mi usuario no no mi password no es así mi usuario único de identificación en mi caso no les voy a dar mi password más bien googleenme pongan John Black y si les gusta lo que encuentran pues entonces seguramente se van a topar con mis redes sociales que están ahí pero sí me encantaría que escucharan un podcast un par de podcasts que hacemos uno se llama Creative Talks podcast por si no lo habían escuchado escúchenlo y uno que estoy iniciando que se llama Plataforma donde estamos hablando de economía de plataformas y que esos dos proyectos sonoros también están disponibles en todas las plataformas donde ustedes escuchan podcast muy bien pues entonces si es la hora del comercial también les vamos a invitar a que nos escuchen a Moni y a mí en Descubriendo Señales es otro podcast y un proyecto que estamos haciendo también educativo estamos dando algunos micro talleres al respecto así que síganos ahí igual en redes sociales nos pueden encontrar como Descubriendo Señales gracias por llegar hasta acá gracias a ti que nos escuchas venos también sugiriendo que otros libros te gustaría que reseñáramos digo al final del día reseñamos los libros que se nos pegan la gana pero siempre está bueno descubrir nuevos horizontes muchas gracias y nos vemos en el futuro Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake ¡Gracias!